Ya se puede visitar la exposición 25 años Balearia en el Real Club Marítimo. La naviera celebra su 25 aniversario con esta muestra que recoge obras exclusivas de autores procedentes de distintos puntos del Mediterráneo y que reúne pintura, escultura, fotografía y cerámica. Durante estos últimos años hemos estado haciendo que los artistas del Mediterráneo se vayan conociendo y las obras que se van haciendo en diferentes ciudades, en diferentes provincias del Mediterráneo vayan itinerando de un sitio a otro gracias a las buenas autopistas sobre el mar que nos construye Balearia que hace posible que las obras de Baleares vengan a la península, las de la península vengan a Medilla y a Ceuta y así poder ir de un sitio hacia otro. Nuestra idea no es traer los mejores, es traer gente buena, gente que trabaja, gente que está comprometida con el arte contemporáneo pero que también lo que queremos es dar una visión del arte contemporáneo que se hace en estos momentos en el Mediterráneo y aquí tienen una prueba de ello, tienen una muestra del arte que en estos momentos se está haciendo en esta parte del Mediterráneo y creemos que es importante que se conozca. La colección estará abierta al público hasta el próximo 3 de marzo de martes a domingo. ¡Gracias por ver el video! Gracias.